Jesús de Nazaret estaba muerto para asegurarse un soldado clavó su lanza en el costado de Jesús al instante le brotó sangre y agua las esperanzas de los discípulos también estaban muertas al pensar que Jesús tenía que haber aplastado a los romanos y establecido su reino en la tierra no habían entendido todavía su promesa de resucitar al tercer día normalmente se lanzaban los cadáveres de los crucificados a un vertedero de basura fuera de la ciudad o en una fosa común sin embargo no fue así con el cuerpo de Jesús 700 años antes el profeta Isaías había escrito fue enterrado como un criminal fue puesto en la tumba de un hombre rico Dios planeó que su hijo fuese sepultado en una tumba de honor al atardecer llegó un hombre rico de Arimatea llamado José que también se había convertido en discípulo de Jesús se presentó ante Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús y Pilato ordenó que se lo dieran antes de la muerte de Jesús José de Arimatea y su amigo Nicodemo habían sido seguidores secretos de Jesús el Mesías temían a los líderes religiosos pero después de ver a Jesús sufrir en la cruz ya no tuvieron miedo así que se llevaron el cuerpo de Jesús lo lavaron y lo envolvieron en tiras de lino limpio junto con unos 35 kilos de mirra la misma clase de especie costosa para embalsamar que los magos habían regalado al niño Jesús luego pusieron el cuerpo en la tumba nueva del propio José después de hacer rodar una piedra enorme ante la puerta se fueron a casa fue una sepultura real digna de un rey a la mañana siguiente los líderes religiosos fueron a ver a Pilato señor le dijeron nosotros recordamos que mientras ese engañador aún vivía dijo a los tres días resucitaré por eso ordene usted que se selle el sepulcro hasta el tercer día no sea que vengan sus discípulos y se roben el cuerpo y le digan al pueblo que ha resucitado ese último engaño sería peor que el primero llévense una guardia de soldados les ordenó Pilato y vayan a asegurar el sepulcro lo mejor que puedan así que ellos fueron cerraron el sepulcro con una piedra y lo sellaron y dejaron puesta la guardia mientras tanto que pasaba con el cuerpo de Jesús dentro del sepulcro nada el sepulcro y Gracias por ver el video